El trabajo que tenemos un avance del 15%, 15.7% en el municipio de Guarnes y un 26% en el municipio de Montero. Tenemos trabajando en Montero 15 brigadas, en Guarnes 16 brigadas, haciendo un total de 31 brigadas trabajando en provincia y en Ciudad Capital tenemos ya un avance del 63% con 10 municipios, 10 distritos municipales ya concluidos. La próxima semana entraríamos a lo que viene a ser el distrito municipal número 2 de la Ciudad Capital. Ya se han llevado talleres de socialización y se están pasando los cronogramas establecidos para el recorrido dentro de la UVE y los barrios donde se van a levantar durante los días de esta recolección de información. También informarles que este trabajo viene paralelamente tanto en Ciudad como en lo que vienen a ser las provincias y se viene trabajando ya en la ejecución también del convenio, del apoyo y la colaboración de cada una de las alcaldías en lo que vienen a ser las infraestructuras, lo que viene a ser posteriormente en la segunda etapa, las oficinas censales ya estamos viendo también los cronogramas, nos pasan información del catastro con los que cuentan como también del directorio de las comunidades y así mismo de los dirigentes para poder ir coordinando el trabajo de una manera eficaz en que tengamos una cobertura y llegamos a todos los rincones para que no quede ninguna vivienda sin seguridad.